Hola, mi nombre es Jonathan Yurdi, mi nombre es Granado Fútbol Club y de verdad que bastante contento con la invitación para el torneo de partícula que se realizó aquí en Marina. De verdad, bastante contento, nos dedicamos a trabajar, a hacer función del equipo, por ahí corriendo una cosita a cara del torneo, que tenemos el torneo internacional, que ha sido bastante buena nuestra participación acá, en vista de los torneos que se ven en este año.